Siento Muy, muy tranquilo y divertido Yo jamás fui presionero Tengo gente con la gente que trabaja Carro del área fue la virgen Que me llevó hasta la gloria Cuando pase de este mundo a ser historia Padre mío, hay que encargo a mis cachorros Que los toman tu vida Que fueron mi gran tesoro